No queremos seguir el gol Mucha gente que se hace El poder auditivo Se que tú me quieres besar Que conmigo te quieres estar Ven a mí, no cerramos el tiempo No, no, ya me quiste ese momento No, 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 no No, 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 no No perdamos el tiempo Aprovechame que este es el momento Sé que tú quieres pasar Que conmigo quieres estar Ven a mí No perdamos el tiempo Aprovechame que este es el momento Aprovechame que este es el momento